Todo... ¡No manches! ¿Qué es eso? ¡No manches! En el video anterior abrimos a Kissy Missy, Hoogie Woogie y todo su clan ¡Mira! ¡No manches! ¡No puede ser! ¡Qué onda! ¡Sup! ¡Sup! ¡Bueno manches! Encontramos cosas bastante perturbadoras, un tesoro, unas monedas, bastantes cosas que tenemos que encontrar el día de hoy porque perdimos en la oscuridad Así que el día de hoy les traemos el reto que ustedes nos estuvieron pidiendo ¡Pum! 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 Efectivamente vamos a abrir a MrFony, MickeyMouse.exe, Juanito.exe, MrSlappy.exe y a todos los .exes ¡No, no, 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 no! Vamos a abrir a Elmo.exe, su primo.exe, su tío.exe, su hermano.exe, su ab... Vuelo.exe y exceptuando las almohadas vamos a abrir a todos los peluches de Elmo para descubrir qué es lo que hay aquí dentro ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Está duro, ¿eh? ¡Pum! ¡Verdale! ¡Más, más, más! ¡Más! 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 Solo deseo que mi corazón pueda por fin conocer el amor ¡Dale más, más! ¡Más! Sí, está duro. La nada se enoja, ¿no quiere que lo mordó? Le dije morder en vez de pe... A ver... ¡No, co...! Debemos tener cuidado con este tipo de muñecos, Sony, porque las muñecas poseídas son como las arañas. ¿Por qué? Aunque tal vez no lo sepas... No. Seguro hay una oculta en tu casa. ¿Muñeca? No, araña. ¡Ah! Y si quieres que empecemos a abrir a estos muñecos y abramos al mega Elmo gigante de 100 toneladas, suscríbete ahora. ¡Eh, suscríbete al canal! Estamos regalando una rifa a todos los que den clic en el botoncito rojo de aquí abajo, automáticamente, gratuitamente estarán suscritos a este canal y les llegarán videos totalmente gratis. Oye, no han dicho nada, por algo le dicen el mudo. Pero este, este no, ni este, tampoco. Empezamos con el más increíble Elmo de todos, porque este Elmo, pues es un Elmo bastante terrorífico. Ha estado apareciendo y desapareciendo en nuestra casa durante ya años. Es mejor conocido como el morado, el moretón... El mostaza... El Monterrey... El portal... De Belén. El mortal... Y sobre todo, nada presumido, el modesto. Voy a enseñarles cómo no está abierto, porque muchas personas luego son incrédulas. Tenemos que mostrar esto, Carlos Pan. Ok. Miren, voy a enseñarles un poco. Aquí no hay nada abierto. Se ven cómo jaló de esta manera. Del otro lado, quiero que vean ustedes esta su... esta cosa. Voy a jalar fuertemente, para que vean cómo no hay absolutamente nada. En la parte de la cabeza tiene las pilas, o sea, no la tiene aquí, en esta parte, que sí se le siente... ¿Sí? Sí. Como cosas raras. Aquí podemos ver que tiene esta parte de la cabeza, en donde se le prenden las pilas, entonces no tiene alambres, ¿no?, que yo sienta. No, aunque es una especie de animatrónico, ¿no? O sea, a mí me encantaría ser un animatrónico. Al menos así tendría inteligencia artificial. ¿Tú? ¿Por qué no tienes corazón? Más bien, no tengo inteligencia. Mira, aquí. Aprétale aquí. ¡Ay, guácala! ¡Ay, guácala! Muy infartitos. Mira, aquí, aquí. Métele bien duro. Pero si se le sale uno... Un grito, un grito de que le ap... ¡No manches! No sé qué, pero sí se siente duro de aquí. Vamos a ver, puede ser que sea parte de la cabeza, que sea como el tubo que sostiene la cabeza para que no se le caiga. Este es el famoso elmo escondidillas, ¿eh? Sí, creo que sí, este es el escondidillas. Por favor, lleva al otro elmo. ¡A la basura! Este siguiente elmo es un elmo... ¿Se siente mojado? Es que es el mojado. El mojado. Miren, este elmo está un poquito más acabado. Es el que me regaló mi prima. Quiero enseñarles cómo no tiene nada de rotura en esta parte de aquí. Para que sean más crédulos, porque hay muchos incrédulos. Entonces hay que... Lo que hay que tener cuidado es que este sí se mueve por las noches. De hecho, es el móvil. Miren, quiero enseñarles lo que él hace. A elmo le encantan tus abrazos. Oye, pero pobrecito, ¿cómo hablas? Sí, está bien chimuelmo. Sí, es cierto. Yo no me había dado cuenta. ¡Ah, no manches, lo apagué! No te pases, no te pases. ¿Vieron eso? Está apagado, está apagado. Les vamos a enseñar cómo tiene esta rotura de aquí. Voy a sacar esta parte de aquí para que podamos ver la caja. Y que se vea que no hay nada. Que nosotros no hemos roto nada. No sé cómo enseñarlo porque mira esto. Está pegado. Miren, quiero que vean primero que nada. Yo creo que mi prima le puso pilas, pero no lo guardó bien. Porque mira, ¿ya viste? Tiene la tela aquí. ¿Qué onda? Ya viste, la tiene metida. Y bueno, miren, chéquense, chéquense. Este sí tiene como que es animatrónico. Chéquate, tiene los brazos. Estos son los brazos. Hay que tener cuidado porque yo oí en las noticias que un científico creó un animatrónico que era súper listo. Y era tan, tan inteligente que al final tuvo que destruirlo al científico. Oye, pero huele bien gacho como a pizza. Por algo es el mortadela. Uy, mira, está agarrado como de aquí. No se puede, está como cocido. O no sé, a ver. Estoy intentando. Ah, sí, sí se puede, sí se puede. No se puede. Sí. Y es que como les digo, miren, podemos ver los brazos de Elmo. Se ve aquí, o sea, él sí es como animatrónico. ¿Sí se ven? ¿Sí se alcanzan a ver? Es un animal trónico. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Qué onda? O sea, lo que vamos a hacer es romperlo por acá para ver la máquina por enfrente y ver qué es lo que tiene. Siguiente, por favor. Bye bye. Ok, vamos a comenzar a mostrar el más grande e impresionante de todos. O sea, espera, espera. A ver, ahora sí vamos a mostrar. No, espera. Ay, perdón, es que está en rojo. El más increíble de todos. Este pesa 300 kilos. En el puesto de Elmo, este nos dijeron que se movía, ¿te acuerdas? Voy a mostrarles. No, se cae todo. Es que no instalaste bien el mod. Está totalmente cerrado. Jálale, jálale del otro lado para que vean. No, pues ya está bien cerrado. Es que está bien gordo. Es el moto-moto. Me gustan grandes, me gustan gordas. Le gustan grandes. Me gustan gracias. Carlos Panela, tengo que decirte que este video va a ser muy terrorífico porque se nos está yendo el día. Literalmente, nos fuimos a comer al VIPs con pate. Hay que aceptarlo, aceptalo. Sí, la verdad, sí. Y les dejamos un poco de las fotos del por qué no me deben de invitar. Miren esto. Destruimos el sillón del VIPs. ¿Por qué? ¿Por qué lo destruimos? Llevábamos un detector de metales y Sony aseguraba que había oro abajo del asiento. Le dijimos a la mesera y nos dijo, ¿en serio? Y empezó a destruir el asiento. Pate, pueden verlo, está ahí adentro metiendo su mano. Carlos le está ayudando con la luz. Eunice los está viendo bastante extraños y yo simplemente estoy saludando. Después me di cuenta que no era así. Mira, yo creo que se reiría Elmo de nosotros porque él es un gran empresario. Elmo Musk. Nunca invitan a Sony a comer a un restaurante. Pero vamos a abrir al primer Elmo, por favor. Esto es súper emocionante. No, 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 tú, tú, tú. Me da miedo que luego se vengue de mí. Ok, suscríbanse para hacer el primer corte. Sí. Yo tengo muy buen pulso, ¿eh? Y creo que tenemos que traer luces porque esto sí de verdad el día no nos está ayudando. Déjenme decirles que esto me duele mucho más a mí que a ustedes que simplemente lo están viendo porque pues es un muñeco querido y preciado para mí. Bastante, pero me trae malos recuerdos, Sony. Yo tuve un Elmo cuando era niño. Mi mamá lo super odiaba y lo aventó por la ventana, pero se le olvidó soltarlo. ¿Qué? Pobrecita. Siempre que avienten un juguete por la ventana, suéltenlo. Ok, ok. Lo tenemos abierto en este momento. No manches, Carlos Panela, ven. Pero es que ya es la luz de la luna. Ya sí, pero tienes que ver esto. Mira esto. ¿Qué? ¿Qué? Son cables. Son cables. Tiene unos cables aquí. Sí, 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 sí. Bueno, aunque no es nada creepy, es algo lógico. Pues es lógico que van a tener cables. Aunque yo no siento que conecte, como que solo los tiene pegados. Miren esto, miren. Y son rojos. Es un hilo. Sí, eso sí. No son cables. Es un hilo rojo. ¿Sientes? A ver, vamos a ver. Nada extraordinario. A ver, ¿a dónde me lleva? No manches. Díganle en los comentarios qué piensan que hay. Dinero, 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 dinero. No manches. Es un sobre de dinero. Y Micha, y Micha, ponte la del Puebla. Fíjate que mi abuelita me iba a mandar justamente un dinero. Adentro de un elmo. Me dijo, donde menos tú lo esperes. A ver, vamos a abrirlo. No. ¿Ya cuánto nos tocó? Mira esto. Era un elmo. Sí, pero este elmo está bien acá, eh. Mira. Como que siento que se está derritiendo por estar aquí adentro tanto tiempo. ¿Ya viste cómo se está haciendo? Mira, 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 mira. Se está como derritiendo algo, ¿sabes qué? Chicos, vamos a poner la luz porque ya nos ganó la luna. Pues así no vamos a poder ver qué onda con esto. ¡Vamos, vamos, chica! Hemos prendido las luces. Esperamos que no se vaya la luz porque siempre se va la luz por alguna razón. Pues yo lo veo bastante raro, bastante chicloso. Ya se estaba deshaciendo. Hay como un mensaje. Mira, dice, gracias. Pide un deseo. ¡Wow! ¿Qué onda? Pide un deseo. Es como un regalo. Como de parte del montacargas. No, no, no. Yo creo que este no lo dejó mi abuelita, eh. Ah, de tu abuelita, pues te mandó el mole. Ella me dijo que me iba a mandar el billete, no el mole. Está bien feo y además está como enojado, ¿no? Y como... Oh, no, ya sé, ya sé. Se empezó como a derretir y se le bajó la sonrisa. Eso es... O sea, me bajó la presión. Sigamos revisando esto, Carlos Panela. No sin antes mandar saludos a todos los del Super Chat que nos están comentando corazones. Y nos están llenando de corazones. Yo también les voy a dejar corazones en los comentarios. Y también muchos saludos para los del Super Chat que están escribiendo. Acuérdense que yo siempre los ando saludando. Regina, Mariana, Elizabeth. Ok, vamos a ver qué más tiene. Oh, mira, 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 mira. ¿Tiene algo negro aquí? No, otra vez no. ¿Cómo es insigna? ¿Qué es esto? No, no, no. Mira. Eso me está haciendo pensar muy mal. A mí también. Es una cápsula de tipo. Mira. Es como una cucaracha. No, no, no. Es como un escarabajo. No, mira esto. ¿Qué onda? No, es seguramente lo que sostiene a la cabeza. Ya lo había dicho. Las cabezas necesitan sostenerse de alguna manera, ¿viste? Fíjate que eso de los peluches poseídos no es nuevo, ¿eh? Desde que yo era niño siempre decían, no, los peluches son diabólicos, los peluches son malvados. Y por eso nunca me dejaron ver programas de Derbez. Tiene como otra cosa acá. Pero esto... Esto es como un huevo. No, un huevo de chocolate. Y trae una figurita. Ahorita la abrimos. ¿Es un huevo de plata? No, no. Es un huevo de chocolate. También hay otra cosa más aquí. Como que le estoy viendo, mira. Tiene como un cierre. Tiene como un cierre aquí. No manches, no manches, no manches, no manches. Mira eso. Es su corazón. Elmo es robótico, entonces seguramente por eso se mueve de esa manera. Mira, ya dejó de sonar. Vamos a intentar sacarlo, aunque está... Está raro, ¿no? Es un tesoro, el monedita de oro. No, no, no. Está raro, avíntalo, 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 avíntalo. ¿Qué es esto? 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 Ah, no es de verdad. No, no es de verdad. No, ¿cómo crees que va a haber un pescado ahí y luego que se mueva? No puede ser. No manches, no manches. Está raro. Mientras se lo haga nada. Ataca. No lo ataca. Le valió. Ok, estoy un poco nerviosa. Córtale mi chavo, córtale rápido. Es que me da pena, imagínate. No, ya, córtale. Imagínate tener que cortar a un experto de la moda en focas. Él hace ropa para focas. ¿Por qué? No, no sabía. Le dicen el moda foca. ¿Qué es eso? Pues a él, pícale a él. No, no, no creo. Nunca lo había escuchado, ¿eh? Y todo el mundo es conocido como el moda foca. ¿Cómo no? Moda para focas, morsas. Y osos polares. Y hasta a mí no me doy cuenta. Ay, no manches. Está muy, muy difícil. ¿Está más duro que los otros? Con razón a mí de niño me decían elmo. ¿Por qué te decían? ¿Te hacían bullying? No, mi papá de cariño me decía elmo, el molesto. Pero a lo mejor era por algo, ¿no? Me decía que de cariño. No, es de cariño, hijo. Ah, no. Y ese sí no fue chiste, ¿eh? ¿Qué es eso? No sé si trae varias cosas, ¿eh? Ah, no, ¿qué es esto? Dije, ah, no, lo tienes que quitar. Digo, ah, no lo puedo creer. Ay, dices que ya soy el pelado. Perdón, una disculpa. Miren esto. ¿Hay algo aquí como una otra bolsa? No, 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 manches. Te salió uno legendario. ¿Pero qué onda? Ese sí es meganión. No inventes. Tiene bien cerrada la puerta. La bolsa, disculpenme. El frío se está controlando. Sí, ya me quiero ir a la puerta. Manches, mira esto. ¿Qué onda con este? No, este sí es malévolo. Mira eso. Ya viste los ojos, los dientes, los que más me dan. Trae un cuchillo. O sea, la persona que hizo esto, o sea, ha de estar riendo de nosotros. Porque ha de estar diciendo, jaja, les metí un elmo. Y nosotros nunca nos íbamos a dar cuenta. A mí nunca me han metido un... Un elmo. Ajá, un elmo. Era de mi prima. ¿Y si nos hizo la malora? Manches, trae brujería. A lo mejor sí. Qué horror. ¿Y si hizo la broma? Yo no creo que vendan esto en ningún lugar. He visto un montón de elmos. Muchísimos. Y ninguno como este. Está hermoso. Mira nomás, trae el cuchillo ahí. ¿Qué onda? El cuchillo es hermoso. Uy, se ve bien feo. Se ve bien creepioso. Estos sí te los quedas tú. Fui por una pequeña chambrita para ponérmela. Porque no saben, el frío está terrible. ¿Qué más tiene por aquí? Mira, mira, mira. Carlos, Carlos, Carlos. ¿La viste? ¿Qué igual cable eso? No, estos son como... El mollete. Es como un montón de... Un relleno de rojo. ¿Qué sabe qué onda con esto? Es como hokey-wocky. Tiene un sistema digestivo. ¡No manches! No manches, mira. Mira, mira. Oro, 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 oro. No, no. Mira, Carlos, es otro huevo. Es un huevo dorado. Es el chocolate. A mí me encanta el chocolate. Déjame ponerle acá. A mí me encanta el chocolate. No, a mí me encanta. A ver, a ver, a ver. Pero el dorado no sé. A ver, chin champú. Quien gana se los come los dos. Ay, ¿por qué los dos? No, uno, uno, uno. Uno nada más. Uno nada más. Casi no tengo frío, así que voy a jugar limpio. A ver, a ver si no se me entume la mano y no le hago así. Bueno, sale base. Quien gana se lo come. A la primera. Uno. A la primera. Uno. Chin, champú. Piedra, papel, tijera. Hice el hack de que según todos los hombres siempre ponen piedra. Entonces siempre que vayan a estar al lado de un hombre y competir, pónganle piedra porque seguramente pondrá piedra. Eso no es cierto. Así es. Chin, champú. Piedra, papel, tijera. Yo quiero comerme un huevo de chocolate. Sí está bien grande y se ve bien rico y delicioso. A tu salud. ¿Viene bien rico? No, manche. No, manche. No, manche. Pero me hiciste la broma. No, no, no. ¿Qué es eso? A ver, vamos a romperlo. Mira, si es de chocolate, si es de chocolate no pasa nada y me lo como a pedacitos. Si no es de chocolate, pues ya te pediría una disculpa. Ándale. Suscríbanse para que Carlos Panela acepte el... Miren, está como... Yo vi... ¿Quieres que se suscriban? Sí, pero... Suscríbanse. Suscríbete al canal. Mira, vamos a hacer esto. Espera, ¿cuál es el objetivo de esto? Robar si es chocolate. Deja tu cabeza, te la voy a romper bien. De la cabeza. No, no. Le voy a romper bien el huevo. El otro día me invitaste a una partida de Poppy Playtime y me la partiste toda. Siento que sí huele a chocolate. Sí huele. Sí huele totalmente a chocolate, chicos. No se preocupen por esto. Suscríbanse en este momento. Estamos a la una, a las dos, a las tres. ¡Ah! Sí era huevo. ¿Fue a propósito o no me atinaste? No, no. Sí fue a propósito. ¿Cómo crees que te lo iba a dejar caer? No, para nada. Sí era huevo. A huevo sí era. Este peluche lo compramos, sí, pero era de alguien más. Alguien que se quería deshacer de él. Vamos a ver qué es lo que trae adentro. Oigan, no sé qué parte quieren que abramos el estómago, la cabeza. Está súper peluchón. Porque tiene mucho, mucho pelo. Demasiado pelo. Así como tú. Esto da mucho miedo porque estamos de noche. Ya se ha oscurecido. Tenemos que confesarles que nos fuimos a cenar. Que hacía mucho frío. Tiene mucho pelo, ¿no? Sí, lo estoy cortando como el mollete. El morales. Y ahorita le ponemos un poco de el mostaza. El mojete. El mojito. El moretón. El guapetón. Ese ya no fue el mojito. Ah, sí es cierto. El chulo. La chula. Está como bien duro aquí. A ver, hazle más duro. ¿Se siente muy duro o por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué? Huele asqueroso. Creo que corté la arteria carótida. No, pero, pero. ¿Qué onda? Tienes que tener cuidado porque luego traen cables y todo eso. Y si cortas los cables. A ver, ¿quién te dijo que le dieras más duro, eh? Tienes que tener cuidado porque los cables si... Mira. Mira, mira. Ven, ven. Acerca la cámara. Acerca la cámara. ¿Viste? Vamos a encontrarse acá, ¿no? Está como cerrado. Ah, no, no. Estaba como amarrada. No inventes de verdad. Miren esto. ¡Guau! Esto sí se ve caro, caro. Y además se ve bastante espeluznante. ¿Sabes como a qué se parece? Como a los pulpos estos reversibles. Pero en elmo. Si pueden ver la boca. Es como una boca medio así, medio de lado. Esta no se estaba derritiendo. Se ve como que se estaba derritiendo, pero yo la siento muy bien. Pero creo que ya no, ya no hay nada más. No, búscale bien. De seguro si hay adentro. No, yo creo que esa caja es lógica. Métela aquí, no. Métela así. No, ya, ya le metí. Así, bien, así. ¡Ay! ¡Bústale del otro lado! Tienes que aventarlo del otro lado. Sí. No, del otro lado. No, ya. Ya. Mámate. No, manía. Tienes que apagarlo ya. No, no. No, manches. Está cayendo. Está cayendo. Ya. 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 Estuvo bien. ¿Qué estás a eso? Estuve bien. Estuvo bien. Era horrible. Estuvo bien. No creí que se iba a quemar todo. Sí. ¿Qué pasó a ti? Yo, pero... ¿Qué le hiciste? Pues no, no me lo hice así. Esta era la de gala. Oye, pero Trae algo aquí Manches, había otro Y no se quemó, está como derretido Wow Ya viste Sobrevivió a la muerte Wow Y ese tiene unos brazos bastante largos ¿Sabes? Como a quien me recuerda Como al Huggy Wuggy Ajá, un buen De Poppy Playtime Sí, ya viste Y tiene su lengua Uy Se ve bastante extraño y además la textura Está padrísimo Como que le brilla algo No sé Espera, espérate No me metes Me metes Miren esto chicos Ok, ¿qué trae, qué trae? No sé Es como unas cadenas Manches Está bien creepy Está super creepy Y está como gritando Está bien amarrado Está como amarrado No manches ¿Qué es esto? ¿Qué onda? No manches ¿Qué es? ¿Qué es como sus huesos? Sus huesos ¿De limo? Es como si fuera un híbrido Como en Poppy Playtime Y ve como levanta sus manos Como ese meme cuando tiene fuego Sí, es verdad Tiene algo aquí Está como abierto No manches No manches No manches No manches No manches No manches ¿Qué es esto? Mira esto ¿Qué es esto? No manches No pentes Esto no sé Me late que es como otra cosa Está horrible Es su esqueleto Es su esqueleto de peluche Suscríbanse con el botón rojo De aquí abajo Para que sigamos investigando ¿Qué hay adentro de los peluches? Nos vemos en el próximo video Les recomiendo el video Donde hicimos una juguetería De Slappy Así es Estuvo súper divertida Corran a verla Nos vemos Bye